Dime si, dímelo, dime, oh oh oh, que caliente, que caliente Dime si, dímelo, dime, oh oh oh, que caliente, que caliente Dime si, dímelo, dime, oh oh, que caliente Dime si, dímelo, dime, oh oh oh, que caliente, que caliente Dime si, dímelo, dime, oh oh, que caliente, que caliente Dime si, dímelo, dime, oh oh, 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 que caliente, que caliente Dime si, dímelo, dime, oh oh, 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 que caliente Gracias.